Música Voy a empezar ya porque vamos más de tiempo. Me llamo Leonardo y voy a hablar de seguridad en comunicaciones vía satélite. Bien, exactamente, ¿qué es lo que vais a ver? Pues para eso, si la resolución lo permite, un pequeño vídeo. Bueno, os pongo el antecedente. Vamos a ver un vídeo de la película Hit, ¿vale? De Michael Mann y es una película que él hizo dos veces y la segunda vez se asesoró con especialistas. El famoso es un especialista del SAS británico para las firmaciones de acción, etcétera. Pero yo creo que contó con algún asesor más. Voy a ir poniendo rápido. ¿No se oye? ¿No se oye? Hoy voy contando. Robert De Niro es un ladrón y le dicen que vaya a ver a este tipo, ¿vale? Porque tiene un plan para. Fijaos en la antena que tiene detrás. Hay metadatos en esta escena realmente. Antes se ve que tiene una sala llena de ordenadores. Y trucareis la computadora del sistema de alarma para que éste y las grabadoras de vídeo se apaguen justo antes de que entréis por la puerta. Claro, los arquitectónicos y la ingeniería. Ya lo tengo todo. Los esquemas y las tarjetas van directamente al CPU. ¿Cuánto calculas? 12,1 o 12,2. Por eso soy rico. Acepto. Hay un corte porque hay un cambio de escena. Pero bueno, lo interesante viene ahora. ¿De dónde has sacado la información? Te llega. Estas cosas vuelan por el aire. Envían la información, la reparten a los cuatro jodidos dientos. Solo hay que saber cómo hacerte con ella. Y yo sé cómo. Ahí. Y yo sé cómo. Eso puede sonar muy peliculero. Pero bueno, vamos a ver si... Si no estás peliculero. Antes, una referencia. ¿Quién ha hablado de esto? De hacking de comunicaciones viajate. Pues la primera charla pública, antes se hablaba de foros, de listas de correo, etc. Pero la primera charla pública la dio Guaresman, un hacker en un congreso, en Murcia, yo soy de Murcia, en 2004. O sea, la primera vez que alguien hizo una exposición sobre esto fue en 2004. Después, Jinjo Bedi y Rajitja, etc. En 2006, también dieron una conferencia sobre el tema de comunicaciones vía satélite. Ellos se centraron un poco más de cómo funcionan, más la tecnología y algunos aspectos de seguridad. Después, André también publicó algo sobre tecnología metiéndose un poco más en seguridad en 2006. Después, llegó 2008, en mi empresa dijeron hay que hacer una auditoría a un gran cliente, anda, resulta que este cliente tiene una conexión de satélite que querían que auditáramos, no sabíamos, y yo dije, hombre, yo estuve en la conferencia de Guaresman. Dice, pues te he tocado. ¿Vale? Entonces, me puse a investigar, etc. Y sacamos conclusiones y ataques bastante interesantes que se presentaron en el 2009 en la Blajad. Y ya recientemente, también, Rubén Santa Marta publicó, relacionado con las comunicaciones vía satélite este año, una serie de análisis que también comento después. Aquí, lo importante más que la persona es el timeline, la primera charla pública sobre hacking de satélites en 2004. La película que os acabo de poner de hit es de 1995. Y ya algo había ahí, ya se había. Bueno, vamos a hablar, voy a intentar, voy a intentar, no, no voy a ser técnicamente profundo, ¿vale? Por lo tanto, si hay algún teleco, etc., que no se lleve las manos a la cabeza, quiero hacerlo soportable, si no, también los tiramos unas horas. Tipos de satélite, pues bueno, hay satélites de órbita baja, hay satélites estacionarios, geoestacionarios, satélites de órbita alta. También podemos clasificar los satélites por su función. Satélites de comunicaciones, de observación, los científicos, la Estación Espacial Internacional, los satélites para el sistema GPS, bueno, los de Galileo, no sé si incluirlos, eso no funciona. ¿Vale? Pues ahí están, a nosotros los que nos interesan, o los que yo me centré, mejor dicho, en mi investigación, y a los geoestacionarios. Los geoestacionarios significan que para nosotros están siempre en el mismo sitio. No se mueven alrededor de la Tierra, evidentemente se mueven porque la Tierra se mueve, pero para nosotros siempre está en el mismo sitio. O sea, que cuando queremos apuntar una antena parabólica hacia ellos, pues la apuntamos y la antena parabólica no tiene que estar siguiendo el satélite como otros casos, como algunos satélites de observación, etcétera. Bueno, lo que he dicho, los geoestacionarios, y luego, ¿qué protocolo? ¿Cómo envían la información? Pues también me centré en el protocolo DVB. DVB, ¿por qué? Es el más usado en Europa, define transmisiones de vídeo, audio y también datos. Cobertura continental, ¿vale? Ahora, bueno, los últimos satélites están cambiando por spots de alumbrar zonas, pero bueno, realmente con la antena suficientemente grande puedes cogerlo. Y luego, ¿qué equipo necesita un investigador para investigar este tipo de tecnología? Es muy caro. ¿Satélites ahí salen en las películas grandes antenas? Pues no, pues la antena que tenía ese hombre a su espalda y algunas otras y una tarjeta en el caso del DVB que entienda ese protocolo. 50 euros en eBay. Comprado de primera mano algo más caro. O sea, digamos que esto no aleja la posibilidad de investigarlo a cualquier estudiante. Estoy hablando porque estamos en una universidad. Elementos en las comunicaciones satelitales necesita eso. Un satmodem o un astromodem que también se llama dependiendo del tipo de modem que haya. Una antena parabólica y el NNB. Ya está. Todo junto comprado como he dicho en eBay. 50 euros, 60, incluso a lo mejor menos. DVB, el protocolo que vamos a ver que es el que más se utiliza por aquí en Europa. Como he dicho define la transmisión de audio, vídeo y datos. Hay diferentes versiones de DVB, el DVB-T es el que usamos en la TDT normal, el DVB-H que es el DVB adaptado a móviles, yo no sé si se usa, que yo sepa, ¿no? El DVB-C y el C2 es una versión avanzada que es el que se usa en las comunicaciones de cable terrestres o no, etc. El DVB-S-S2 define las comunicaciones de satélite de downlink, cómo el satélite manda la información a la Tierra. El DVB-RCS define cómo una estación de Tierra manda la información al satélite. Y luego también existe el DVB-SH que es el DVB-H para los móviles pero por satélite. Tampoco conozco que se use y poco puedo decir de eso. Bueno, la estructura del DVB generalmente para todos los sistemas el T, el de C de cable, el de satélite es la misma. Necesitas unos parámetros de configuración en el caso del satélite y en el caso de satélite y todos. Una frecuencia, una polarización, horizontal, vertical, porque la señal te puede llegar de una forma o de otra, un symbol rate, entenderlo como una velocidad y el FEC que es el protocolo de detección y corrección de errores. Todo junto forma un transponder que lo podéis entender como un canal. ¿De acuerdo? Entonces, un satélite puede tener diferentes no sé si se dice transpondedores o transponders, porque lo he oído de las dos formas. Diferentes transponders donde mandan información. En cada transponder luego se puede mezclar toda la información que se manda. Se puede mezclar los datos, se puede con el audio, con el teletexto que también, información del canal, los datos IP para casos de comunicaciones por Internet, datos en formato privado, etc. Y luego todo lo envía en pequeños paquetes con un PID, con un identificador de paquete. Es decir, el PID 1022, por ejemplo, son datos. Entonces, está mandando constantemente paquetes, 1022, el 0, el 1 y entonces luego ya el sistema reconstruye. No me voy a ir más técnico de eso. No es un caso. ¿Qué vulnerabilidades hay en este tipo de comunicación? El DVB especifica que el canal puede ir cifrado o no. Prácticamente es activar un botón con una clave en la configuración del DVB y configurar todos los clientes, evidentemente. ¿Qué pasa? Que cuando se hizo la investigación en este enlace de este cliente vimos que la comunicación no iba cifrada. Y se vio que muchos de los transpendedores también de muchos satélites mandaban la información a la A. Ahí. Sí cifrada. ¿Es eso? Con una cobertura continental imaginaros, es como tener una wifi abierta ¿vale? De todo el continente. O sea, que alguien que recibe un cliente que está en Jaén con una conexión de satélite, alguien de Alemania puede estar renifando su canal de bajada, evidentemente. Bueno, esto se sabe desde hace mucho tiempo y es una vulnerabilidad pública. Pública. o sea, ya desde 1995 como mínimo se puede hacer. Ya es lo que hace el hacker este de la película de la gente. Pero bueno, otra cosa es que sea pública dentro de los círculos de seguridad y otra cosa es que se haga pública fuera de ese círculo, fuera de una... para que la gente de una empresa que ha contratado una conexión satelital lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, como he dicho, pueden transmitir con DVB se pueden transmitir imágenes. Pues llegó en el 2002, si no me equivoco, donde un hacker de satélites que se dedicaba a capturar lo que se llaman DVB feeds, feeds de vídeo, pues encontró que estaba viendo los feeds de la guerra en Yugoslavia de cómo la OTAN bombardeaba los aviones espías, etcétera. Y lo estaba recibiendo en su propio ordenador. La OTAN redirigía esos vídeos a través de satélite sin cifrar. Salió la noticia, salieron imágenes, salieron vídeos. Fijaros, esos vídeos son de lo que capturó el hombre. ¿Cuál sería la reacción en la OTAN? Pues no sé, yo me imagino que sería algo así. ¿Vale? Bueno, todavía estábamos en el 2002, la cultura de seguridad. Luego, si alguien investiga un poco SYNC, ve que el DVB también es utilizado por el Departamento de Defensa estadounidense, aunque es un protocolo europeo. Tiene aquí un PDF muy bonito, ¿vale? Donde dice. ¿Vale? El logotipo más guapo tiene. Más amigos. Suficiente. Ahí, pues, dica, com, utilizando UVB, UVBS2 para bajar, recensión de subir, tal, etcétera, etcétera. Tienen aquí un mapita súper guapo. No sé si sabéis lo que es SIPnet, pero es una red privada del ejército, etcétera. ¿Qué satélite utilizan? El UTELSAT. Te dicen hasta qué satélite. ¿Vale? Aquí los soldados recibiendo la información directamente del campo de batalla, los UAV mandan la información de forma analógica, todo muy guay. Y muy cifrado. O no. O salió una noticia, yo di una charla en 2009, no, yo la di en 2010, toma la fecha. Pues, al principio de 2010 salió que resulta que los insurgentes iraquíes estaban capturando el vídeo que mandaban los UAV de vigilancia. Vamos a ver. El primer caso de la OTAN mal. Pero este ya es que es repetir. No hagáis esta broma en Estados Unidos. Os lo digo por experiencia, ¿eh? Bueno, eso para las imágenes. Yo realmente a mí lo que me interesaban son datos, comunicaciones, TCP y IP o otro tipo de redes y cómo funciona una conexión satelital. No soy diseñador, se nota. Bueno, hay dos tipos de cómo un cliente puede conectarse a Internet utilizando una red satelital. el downlink tú lo recibes desde el satélite con una antena parabólica, lo que recibes de Internet lo recibes por la parabólica, pero lo que mandas lo mandas por otro canal, por otro canal a través de Internet, que puede ser por línea telefónica normal, por GPRS, 3G o ASL, si quieres. entonces tú lo mandas a un ISP a través de un protocolo de tunelización, el ISP se comunica por Internet y la respuesta te la devuelve por el satélite. Esto es para las zonas rurales donde nada más que había línea telefónica y necesitaban una alta velocidad, pues la línea telefónica a lo mejor no era suficiente. Entonces, como una conexión a Internet siempre recibes más de lo que mandas, pues bueno, la línea telefónica la utilizas para mandar pero recibes por el satélite. Luego ya, la cosa ahora ya ha cambiado y con un lo que se llama un astromódem con una antena diferente y un LNB diferente ya puedes mandar tú directamente la información al satélite que va al ISP, el ISP se conecta por Internet, de Internet al ISP, el ISP te la devuelve por satélite. ¿Qué pasa? Que en los dos tienes el downlink, o sea, lo que recibes siempre y si no está cifrado tú lo puedes interceptar. Puedes modificar los datos en un principio no, porque tú lo recibes a la vez que el cliente normal, que puede estar en Alemania, puede estar en Marruecos, pero utilizando ya ataques a bajo nivel, ya estamos hablando de ataques TCP y IP, tú puedes llegar a secuestrar la comunicación y modificar los datos. Secuestrar la comunicación para que el cliente no acepte los paquetes que recibe y modificarla. Luego puedes hacer terminaciones de servicio y, bueno, penetrar en servicios de la compañía porque puedes capturar contraseñas, y dependiendo de la topología que tengas puedes incluso penetrar en la red de la compañía porque si utilizan protocolos de tunelización y tú tienes los datos de cómo se ha establecido un túnel, pues configurándolos con un poco de técnica de networking puede llegar a entrar en las compañías. Para esto, lo que he dicho, necesitas una tarjeta que sepa de VBS o S2 y he puesto el ejemplo de una de ellas y una parabólica todo muy barato al alcance de cualquier estudiante. Entonces, tú coges con nuestro cliente pones la antena al satélite configuras el transpondedor y te pones a inizar con un Wideshark pues en 10 segundos 16.358 paquetes. Joder, esto es mucho. O sea, se suponía que era una línea de backup, etcétera. No sé, nos pareció raro. Hay que recordar que eso era el satélite que estábamos usando el AISPASAT y cualquiera en esa zona en todo lo que está iluminado como cobertura podía hacer lo mismo. ¿Vale? Puede ser que yo estaba en Murcia pero alguien en Finlandia podía hacerlo en el norte de Marruecos Grecia no sé sí, incluso Rusia con una buena antena también podría hacerlo. Capturar. Bueno, sigo con más vulnerabilidades que tenían las comunicaciones vía satélite. Basándonos en los protocolos que hay por encima de DVB ¿vale? Ya entendemos que no van cifrados, o sea, que no va cifrado el DVB y usando los protocolos que hay por encima también podemos vulnerar lo que he dicho antes a nivel TCP y IP puedes hacer ataques. Ahí encontramos que que se utilizaban algunas VPNs pero esos datos también podían ser atacados si conoces los ataques de VPNs y sacas los parámetros de aquí hay un punto de un IPS pues bueno, puedes hacer los agresivos de etcétera, etcétera. Lo que ya he dicho, los protocolos de tunelización inseguros, si hay un túnel mal creado con los datos que capturas también se pueden entrar. Realmente la parte técnica profunda de lo que estoy diciendo en la presentación de la Blackhack, creo que antes he puesto un link por ahí, están los datos técnicos de cómo se hacen ese tipo de ataques. Luego, viendo, ya hicimos la captura de satélite como he dicho desde nuestro cliente y vimos que el 87% de la comunicación no iba cifrada. aquí damos un porcentaje de cuánto de un protocolo y cuánto de otro, pero tiene esta imagen, aparece, las estadísticas, vemos que de SSL hay un 1,43% del tráfico cifrado, pero HTTP hay un 25%. Hay cosas interesantes, de VPN había un 13%, está bastante bien, pero vamos, hay mucho dato sin cifrar. Como por ejemplo, ¿qué pescamos? Porque de pronto nos dimos cuenta de una cosa, la compañía de satélite a un cliente le alquila un transponder, pero es que a otro cliente le puede alquilar el mismo transponder. Entonces resulta que nosotros estábamos capturando un canal del que te dimos permiso y vimos de otros clientes. Esto está reportado y es antiguo. Vamos a ver. ¿Qué pillamos? Una conversación de 20. Aquí está en portugués no sé quién sería el cliente lo que dicen hija de que te den no sé qué, no sé cuántas. esto en el canal, esto realmente al cliente le estaba llegando. Otra cosa es que tuviera un cliente, un servidor que procesara la información. ¿Qué también? ¿Qué pillamos? Una conversación privada de Messenger. ¿Podéis leer lo que pone? Luego, administración de dispositivos por FNMP por FNMP donde se veía la comunidad. Como habéis visto, he puesto una que no es peligrosa. ¿Vale? Te ves ahí una IP de internet que no pertenecía a nuestro cliente y la comunicación en claro. Acceso a un servidor FTP. No se veía como nada más que ves el tráfico de vuelta. En este caso no pillábamos el usuario y la contraseña. Pero si os podéis hacer ataques de internet, o sea, ataques TCPIP a bajo nivel, técnicas como TCP hijacking, etcétera, etcétera, podéis ver que esta conexión la podéis secuestrar y entrar en lo que es el sistema una vez que el usuario se autenticado. Bueno. Luego, captura de una web restringida. Aquí vemos tráfico HTTP, vemos el código HTML. Si vamos navegando a la IP a la que va, vemos algo así. ¡Claro! Qué interesante, ¿no? Es de la agencia de prensa de Argelia. Si ya ves el tráfico HTTP, ya ves que te puedes meter dentro y ya pues no voy a seguir con eso porque aquí hay mucho verde. Bueno, tráfico de red local, ves que allí hay IP locales y utilizan un protocolo ¿vale? Que es GRE, que es el que he dicho que es un protocolo de tunelización donde si tú despliegas esas opciones te dan los parámetros de configuración y entonces un atacante podría configurarse un túnel contra ese cliente y entrar directamente en la red interna. Más cosas que se pillan, tráfico radius y por falta de tiempo no pongo otras cosas que no están reportadas por eso no están en el slide. Vale. Otros ataques, más ataques que se pueden hacer y este fue en el que basé yo mi presentación de la bajada. Como hemos dicho esta era una de las estructuras de comunicación ¿vale? Y veis que canal de subida canal de bajada pues yo dije bueno yo el downlink el canal de bajada ya lo tengo porque lo puedo capturar directamente del aire. ¿Qué pasa si yo configuro un canal de subida por internet como hacen aquí por GPRS o por 3G utilizando una IP del canal de bajada? Digamos que yo capturo una IP vamos a darle un número 8 ¿vale? Que veo que llega por satélite y yo mando haciendo lo que se llama IP Spoof y conservamiento de origen de IP mando por un canal de subida como si yo fuera la IP 8 si yo mando un SIN TCP el SIN ACK lo recibiré por el satélite y puedo establecer una comunicación el caso es que al final llegué yo me monté una historia muy complicada y me di cuenta que al final era más fácil con unos pocos trucos de networking en Linux Linux te hace el 90% del trabajo y bueno entonces al final conseguías hacer establecer un canal anónimo ¿por qué es anónimo? porque tú estás utilizando una IP que no es tuya estás en tu casa ¿vale? es de satélite y realmente ese ataque lo puede estar haciendo alguien a ver ¿dónde estaba esto? me ha ido demasiado atrás ahí en todo el continente alguien hace un ataque y revisan a ver ¿quién está haciendo esto? o le utiliza una IP de satélite ¿esta IP de quién es? ¿de esta empresa? no, pero esta empresa no ha sido ¿y dónde está el que lo ha hecho? ahora busca es así busca si lo encuentras pues guay yo el ataque lo denominé lo llamé ¿cómo escanear internet y que no te pille ni la NSA? a lo mejor fui un poco pretencioso la verdad pero visto lo visto después pero bueno el caso es que tendrían que buscar por todo un continente y hace poco este mismo año me llamaron de una empresa de seguridad para que les contara un poco este ataque les refrescara a ver si les podía ayudar porque al parecer ya había malos que estaban utilizando esta técnica la de internet anónimo por satélite vale otro bueno otros ataques que se han hecho este es de Rubén Santa Marta el que publicó este año yo atacaba a nivel protocolo la comunicación por debajo de UVB él atacaba los dispositivos su empresa tenía pasta y le dieron unos cuantos juguetes vale y entonces aplicó la ingeniería inversa para analizar esos dispositivos esos modems de satélite y ¿qué encontró? pues encontró que esos dispositivos también se podían hackear fácilmente porque tenían credenciales hardcodeadas en el propio código que no se podían cambiar que se podía cambiar el código de administrador etcétera encontró más vulnerabilidades tampoco voy a dar su charla el caso es que hubo como utilizó algunos dispositivos militares y otros dispositivos que iban en aviones etcétera pues hubo una repercusión mediática exagerada los aviones en riesgo por un ciberataque que se puede hacer por wifi realmente él no dijo eso se podía especificar mejor pero bueno la prensa es lo que tiene y ya pues simplemente las conclusiones yo también vale conclusiones de de cómo está la seguridad de estas comunicaciones via satélite primero si eres empresa tienes conexión de satélite porque también en este caso que os digo el jefe de seguridad se dio cuenta que tenía conexión de satélite cuando sobre un mapa le dijimos ¿qué es esta? y esta pues esta es con no sé quién y ¿qué tecnología es? ah, esto es satélite ah, pues no lo sabía pues vale o sea, no lo sabía él los de ITS saben cómo las empresas tienen que saber cómo funcionan las tecnologías de conexión ya no solo los satélites sino también las de cable por ejemplo que las de cable en su momento también tuvieron sus vulnerabilidades tú contratas con un proveedor un tipo de conexión también puede ser MPLS por ejemplo también no tenía sus problemas pero si no sabes cómo funciona lo mismo ahí tienes una parte de riesgo que no entra dentro de tu competencia pero sí ¿tu proveedor cifra las comunicaciones que tú tienes? normalmente no ¿está incluido en tu plan de seguridad el tipo de conexión que tienes? ¿tienes plan de seguridad? también las hay que no y ya como conclusión si eres técnico o estudiante de informática no es tanta pasta o sea son como he dicho 50 euros puedes en Navidad pedir de regalo una antena parabólica te mirarán raro si se lo pillan de tu padre te mirarán raro pero bueno investiga ¿vale? es yo hice un proceso de investigación fue por trabajo pero pero me salí fuera de horas de laborales y se puede jugar con responsabilidad chicos y y nada que se sacan cosas yo ya lo dije van a seguir saliendo vulnerabilidades van a seguir saliendo técnicas las hay hay más tecnología más allá del DVB hay más aparatos más allá de los que de los que usa de los que analizó Rubén Santa Marta y que se usan en casas y que me consta que tienen vulnerabilidades porque las he visto y y ya está pues nada vamos cortos de tiempo vamos cortos de tiempo se acercie otra no se acercie vamos a